Bueno, estamos con José de la Torre, que nos hemos venido hasta el Festival de Vitoria para presentar una nueva serie para Antena 3, que es Toy Boy. Eres uno de los Toy Boys. Cuéntanos un poquito quién eres y cómo es tu personaje. Uno de mis personajes es Iván, buenos días lo primero. Y nada, formo parte del grupo de los Toy Boys. En principio somos cuatro, luego se nos suma uno más adelante por necesidades, que ya veréis. Y nada, bueno, pues es un poco el reunidor de ellos. Para que formen el grupo que son, en un principio eran chicos jóvenes, que se juntan para ganar dinero, divertirse, pasarlo bien. Él se fiesta. Y luego, más adelante, cuando pasan siete años, pues los vuelve a reunir, porque ya la necesidad de salir adelante de las vidas le prima. Entonces convence a todos para volver y los cuida, los protege, mira por todos ellos, mira que el negocio vaya adelante porque es responsable de su familia, de sus amigos, de su vida y de todo el mundo. Entonces se echa todo eso a la espalda y lo consigue llevar adelante como buenamente puede. Bueno, y tú como actor, ¿cómo has vivido el ser un Toy Boy? Porque bueno, no es una profesión muy típica y tal entre los jóvenes. Y imagino que de alguna forma te has preparado. Yo no sé si machacándote el gimnasio, dando clases de baile, no sé cómo se ha llevado. Y tú estás yendo a muchos sitios de esto para inspirarte. Sí, justo, justo. De hecho, fuimos, fue idea de la productora y de nosotros, el ir un poco a conocer este mundo, que es completamente típico, a lo que puede conocer cualquier persona de a pie, porque es una profesión un poco extraña, pero bueno, fuimos, conocimos, entrevistamos con un stripper, nos contó un poco cómo era y lo hemos intentado hacer desde el respeto a esa profesión, a todos los que la ejercen, y lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el esfuerzo que hemos podido, porque no ha sido fácil, empezamos desde cero, somos actores, pero bueno, es un papel muy extraño de interpretar, porque el pudor siempre a la hora de quedarte sin ropa, a la hora de bailar, a la hora de ser sensual... ¿Cómo te has sentido en esas escenas? Pues muy extraño desde el principio, sinceramente, porque empezamos a hacernos autotest a nosotros mismos, citábamos gente cuando preparábamos una coreografía, la teníamos medio cogida, citábamos gente, amigos de amigos para que vinieran y les pudiésemos bailar para ir perdiendo también la vergüenza y sobre todo para ir nosotros recibiendo el feedback de lo que es empezar a seducir a las personas y realmente si eso ocurre, ¿no? Entonces fue, de verdad, un trabajo muy duro y un camino muy empedrado, pero bueno, el resultado ahí está y ya se verá. ¿Por qué nos tenemos que sentar a ver Toy Boy? Pues porque yo creo que es una imagen muy fiel de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Tratamos dos mundos, un mundo humilde, un mundo de unos chicos que tienen que trabajar, pues de lo que mejor se les da, que es ser strippers, para salir adelante y no tienen tabúes, no, para ellos no hay un filtro de decir, bueno, esto no porque es este trabajo, no, la vida les ha puesto ahí y lo hacen con todo el honor y con todo el cariño del mundo. Y luego en los mundos de las familias poderosas, pues que luchan, pues lo que vemos hoy en día en la sociedad, para ganar dinero, por mejor posición y tal. En ese choque de esos dos mundos en los que se enclava la serie, y yo creo que ese es el interés que despierta Toy Boy, el ver a esas dos partes totalmente antagonistas, enfrentadas y ver cómo intentan no luchar entre ellas, sino adherirse y salir adelante. Para ti es lo primero que haces en televisión así fuerte, potente como actor. Sí, correcto, lo primerísimo. Me imagino que, bueno, es una buena forma de estrenarse en una serie así. No está mal, no está mal, no está mal, es un sueño, de verdad, porque ni en el mejor de mis días hubiera pensado, de hecho han sido muchos días de entrenamiento, muchos días de salir a correr por la calle solo y con mis compañeros y hablar entre nosotros y decir, es que esto no debería haber pasado, o sea, nosotros no estábamos preparados físicamente, no éramos bailarines, ni muchísimo menos éramos strippers y no deberían habernos dado este papel, pero bueno, han dado este salto de fe con nosotros y lo único que le hemos devuelto con la moneda del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo, no había que hacer más. Entonces, súper ilusionado porque encima es para Tres Media, que no es cualquier plataforma y el respaldo que hemos tenido de ellos por detrás ha sido magnífico, entonces súper contento. Me imagino que algo tendrás ya entre manos o estará por ahí rondando ahora el trabajo de proyectos ya después de esto. Sí, pero bueno, siempre se tienen, ¿no? Siempre se tienen, a priori vamos a dejarlo ahí en una recámara porque la visión es que Toy Boy continúe, que vamos a estrenar, tenemos fe en que el público esté contento, la vea, les guste, los enganche y podamos continuar, la verdad, con otra temporada. Pues José, muchísima suerte con todo lo que aprendas y luego contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.